los queridos amigos míos vamos a vamos a hacer un ritual para mantener nuestro dinero para que el dinero nos dure y entre a nuestras casas este ritual hay que poner el agua al sol a solear en el sol ok tienen que ponerlo desde que se levantan hasta el otro día que le dé ahora que es luna llena poner el frasco de cristal tiene que ser de cristal tapado al sol y al sereno un día luego van a coger esa agua yo normalmente pongo agua de sol a serenar y me a solear y me baño con esa agua de sol primero que soy aries imagínate todo soy el elemento fuego y entonces el agua soleada me da me da mucha energía es muy bueno para la salud bueno vamos a coger un cuenco de cristal y una vez que ya el agua esté soleada vamos a echarle este al vaso ya vamos a suponer que ya esta agua está soleada ya este agua yo la solía de otra forma ok soleamos el agua esta agua ya está soleada ya vamos a vamos a ver coger la piedra mala quita o la piedra está brillante o la de la caridad del cobre o la piedra está mala quita que es para atraer el dinero la vamos a echar dentro vamos a echarle el aceite de don juan del dinero echarle el aceite de don juan del dinero y vamos a darle vuelta ok vamos a echarle siete monedas 1 2 3 4 5 6 7 casi mismo abunde el dinero a mi hogar vamos a echarle una piedra de imán pero tiene que ser redonda no puede ser cuadrada redonda y vamos a ponerle abajo tienen que poner algo dorado un plato dorado una tela dorada redondo también y vamos a poner el girasol y vamos a dejar esta obra y vamos a decretar en nombre por ejemplo si tú lo quieres hacer el nombre de san juan del dinero en nombre de tu comisión árabe si tienes guías espirituales ahí espérense un momentito por favor que me falta el aceite de maíz aquí lo pueden encontrar en el consumo con zoom en los supermercados consumen españa a ver cómo lo abro entonces este ritual es muy bueno para la prosperidad vamos a ver que lo estoy abriendo vamos a echarle aceite de maíz espera un momentito aceite de maíz este es el gorro de mi árabe vamos a echarle aceite de maíz y vamos a poner nuestro girasol y vamos a ponerle una vela dorada o marrón y esto lo pueden hacer cuando ustedes quieran lograr un proyecto un éxito en algo ok esto es un ritual muy bello yo sólo puse la comisión árabe cogí el gorro del árabe mío y le puse encima del gorro de le puse este ritual ok acuérdense que el agua tiene que estar como soleada bueno amigo esto es un ritual muy fácil y muy eficaz la usted tiene que cambiar el de elegir a sol cuando ya se está poniendo malo ya usted tiene que tener los otros girasoles en las manos si ya se ponga amortiguadito este cámbielo si no se pone amortiguad y el girasol está intacto quiere decir que hay buenas energías si el girasol se pone amortiguado quiere decir que está recogiendo las malas energías usted que tiene que decir por ejemplo don juan del dinero o comisión árabe este yo todavía cambio este ritual a cambio de que tú me dé la prosperidad el desenvolvimiento y el éxito en mi empresa vas a poner un incienso un incienso de este yo por ejemplo tengo de mirra de pachuli ya ya en otro canal yo dije cuáles son los inciensos del dinero de toda manera pronto voy a poner un vídeo sobre los inciensos vale para que lo tengáis en cuenta de incienso no habitual ok no habitual que podemos conseguir o podemos hacer en casa bueno amigo esto es todo por hoy y este 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 cómo se llama este vídeo lo pueden empezar haciendo un lunes un miércoles un 9 un miércoles un lunes miércoles o jueves porque el miércoles es el día de mercurio júpiter también que es mercurio es la comunicación y júpiter es el dinero y lunes ya saben quién es eso se lo aprende todo el mundo que es día de los abres caminos entonces si comenzamos un lunes tiene que volverlo a cambiar yo normalmente si veo que con el girasol no la cosa está lenta el próximo cambio le pongo una flor roja y el con próximo cambio le pongo una blanca voy cambiando y rotando pero si veo que la cosa con el girasol me van bien sigo con el girasol ok ahora si tú quieres poner el nombre tuyo aquí arriba en forma de redondeo ok que significa el agua con el nombre tuyo aquí y le echa un poquito de miel perfecto y así mismo gire tu suerte tu desenvolvimiento y prosperidad y se lo da yo se lo pongo a mi comisión árabe ahora si tú quieres ponérselo a don juan del dinero al arcángel uriel las personas que no están en la religión yoruba porque hay gente que no está en la religión yoruba que anda buscando hacer remedio y no les encuentra porque todo es religión yoruba religión yoruba y religión yoruba existen remedios espirituales que tú puedes resolver que todo no es ni es animales ni es siempre legua ni es siempre los orichos hay que dejarlo que se vayan de vacaciones de vez en cuando por favor porque ya es que no es fácil lo que se plantea no no es fácil ya saben que hay que tener más de 600 dólares en la cartera para hacer un esbo ahora en día hombre entonces vamos a tirar con los remedios espirituales y claro te dicen que los remedios espirituales no sirven que tiene que consultarte para que puedas hacer cualquier cosa que nadie puede hacer cosas por ahí de lo que te digan caballero todo depende quién te está orientando y todo depende de la cheque tenga el muerto de esa persona y todo depende de la publicidad porque si yo te digo ahora que no haga ningún remedio porque te tiene que venir a registrar todo depende de la situación hay gente que hace remedio y no le va bien porque tiene que consultar los remedios espirituales no matan a nadie espirituales cuando hay remedios muy fuertes que pueden ocasionar problemas o reacciones adversas yo lo advierto en mi vídeo preguntar con coco preguntar con obvi cuando doy remedio por ejemplo de lengua pregunte con el coco pregunte con el obvi para bañarse del cielo del cuello para abajo y tengan cuidado las personas que yo siempre los advierto y a veces digo no me hago responsable cuando son baños por ejemplo que puse el vídeo del maíz no todo el mundo puede bañarse con maíz hay gente que no puede tocar el maíz porque porque son alérgicos y otros se lo quitaron en su registro cuando se hicieron un registro entonces hay que tener mucho cuidado yo por ejemplo no puedo comerlo pero si me puedo bañar porque mi h lo que te quitan en la religión yoruba en tu ita lo que te quitan esto hace es decir lo que te quitan de comida es tu h o tú utiliza lo no en la boca utiliza lo en tu cuerpo y pónselo a la orilla porque lo que no te dejan comer ese es el h que hay ahí y también que es perjudicial para ti pero también es el h me quitaron el maíz pues se lo pongo a changó no me lo como yo pero se lo come changó se lo come el ecuá se lo come ochún se lo come yemayá se lo come oyá cualquier oricha come maíz y si no me lo va me baño yo y hago rituales con el maíz a no me lo como pero bueno vuelvo ya trabajando bueno amigos esto es todo por hoy espero que este ritual les sirva con mucha mucha fuerza y que nada que esperemos que todas las cosas vayan bien caballero bendiciones cuidados no olvides suscribirte a mi canal para que reciban mis notificaciones para los miembros y para los suscriptores gracias para los miembros que se han suscrito en esta semana thank you